Las bodegas de reciclaje acopian nuestros residuos aprovechables que son de nuestro diario vivir. Nosotros los recicladores traemos los materiales acá, de diferentes puntos de la ciudad. Es importante para nosotros los recicladores que hagan la debida separación de los residuos aprovechables. En una bolsa blanca o en una lona puedes depositar limpios y secos, archivos, botellas, latas, plástico, cartón. Estos residuos van a generar un cambio. Ayúdanos a que los residuos en los polígonos de vida sean aprovechados. Conscientízate con la separación en la fuente de tus residuos, en tu polígono de vida. Tus residuos cambian contigo. ¡Gracias!